Bienvenidos, comenzamos el Economía al Día en Cable Noticias, les saluda Gina Ramos, un placer, mil gracias por estar con nosotros en esta cita semanal. Bueno, del 2021 ya vamos casi tres meses, ya mitad de marzo y es momento de preguntarnos pues cómo van las inversiones teniendo en cuenta lo que ha sucedido con los bonos, por ejemplo, en los Estados Unidos, también un poco en Europa y la referencia de ahí en adelante, también teniendo en cuenta lo que ha sucedido con las acciones a nivel global. Por supuesto, también aquí en Colombia y teniendo en cuenta el dólar, inversión que siempre pues nunca falta para los colombianos y los pequeños inversionistas. Vamos a tener ese tema principal en la siguiente media hora hoy con nuestro invitado Andrés Moreno, él es consultor financiero y analista bursátil. Los saludamos por supuesto, Andrés, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Hola Gina, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, estamos muy bien. No sé si tanto como las inversiones a nivel global en términos generales para comenzar la charla. Claro que sí, digamos que a nivel mundial tenemos varios desafíos en este año, estamos en la recuperación mundial, económica, todo se está reconstruyendo y adicionalmente encontramos unas acciones en precios máximos, unos commodities en precios máximos y la renta fija a unos niveles supremamente bajos. Entonces será este año un año con mucha volatilidad porque en el momento en que empiece a aparecer la inflación en el mundo, los bancos centrales van a tener que subir tasas de interés y habrá un gran intercambio de portafolios de todos los gestores y todos los fondos internacionales. Bien, entonces vamos por partes, Andrés, ¿por qué expectativas de inflación, sobre todo en los Estados Unidos? ¿Cuáles son los temores que han estado, digamos, moviendo a los mercados últimamente? Bueno, cuando hay una recesión económica mundial, es normal que los bancos centrales bajen tasas de interés para estimular la economía, para que las personas saquen el dinero, los certificados a depósito término fijo, para que los saquen de inversiones conservadoras y se estimule la economía. Adicionalmente, para rescatar la economía, los bancos centrales han impreso cualquier cantidad de billones de dólares y de euros, precisamente para que las personas tengan su subsidio de desempleo, para que puedan seguir con empresa y todo eso termina teniendo unas repercusiones. Las repercusiones terminan siendo inflación. Realmente, cuando ya hay mucho dinero circulando en la economía, los consumidores terminan llevando ese dinero a los productos y terminan subiendo los precios de los bienes y servicios. La inflación es el peor mal que puede tener una economía. Acaba con la inversión, aumenta la pared del poder adquisitivo, es el peor impuesto que pueden tener las personas pobres o de menores ingresos. Entonces, cuando hay nubarrones de inflación, como puede pasar este año, por los estímulos, por las bajas de interés, donde ya todo se está reactivando, los bancos centrales tienen que subir tasas y eso empieza a trastornar todos los portafolios. ¿Tiene que ver, esas expectativas de inflación, tienen que ver con ese mega plan de estímulo que se aprobó esta semana en los Estados Unidos? Claro que sí, eso ayuda bastante. Ese plan de estímulos busca precisamente que la economía se sacuda, que la economía siga hacia adelante y eso normalmente lleva a inflación. Hay demasiado dinero circulando en el momento en que el aparato productivo vuelva y se encaje, se acaba el miedo a COVID-19 y se acaban las cuarentenas. Realmente pueden haber varios amagues de inflación, eso lo estamos viendo ya en Europa, en Estados Unidos, y por eso es el temor de los inversionistas y por eso, digamos, han tenido que liquidar algunos portafolios para irse a inversiones más seguras de la inflación. Ok, entonces así vamos a entender ahora sí un poco lo que ha sucedido con los bonos en los Estados Unidos. Cuéntenos, Andrés, esa relación, bonos, inflación, precio y lo que ha estado moviéndose últimamente a lo largo de este año. Claro que sí, no solamente en Estados Unidos, sino también en Colombia y en otras partes del mundo. Cuando hay amagues de inflación, los inversionistas salen y venden títulos de renta fija que no estén atados a la inflación, como pueden ser en este caso los bonos del Tesoro Americano o los títulos TES en Colombia. Los inversionistas salen a vender. Entonces, en ese caso, los precios caen, las tasas tienden a subir y eso fue lo que pasó, digamos, la semana pasada en Estados Unidos. Los inversionistas salen de esos títulos tasa fija en tasas muy bajas hacia otras inversiones a la espera de que empiecen a subir tasas de interés seguramente pues para tener después un mejor retorno. Aquí en Colombia, los portafolios que están en Tes, que son cerca de 500 fondos de inversión entre voluntarias, fondos de inversión colectiva, fondos de pensiones, en fin, tienen Tes, pues también se dieron afectados porque varios inversionistas, en especial extranjeros, liquidaron Tes, vendieron Tes, bajaron los precios de los Tes. Entonces, cuando en tu fondo vas a hacer la valoración de cuánto vale tu portafolio, pues hay unas pérdidas que no son muy grandes, pero son portafolios conservadores y moderados donde a las personas no les gusta ver pérdidas o retrocesos en sus inversiones y ha generado un poquito de nerviosismo, pero es temporal. Dinos un ejemplo, Andrés, porque precisamente usted nos dice, esos son portafolios conservadores en donde uno no esperaría mayores movimientos, sino tranquilidad. Y lo que hemos visto este año es que no hay tranquilidad. Entonces, ¿cuál es el ejemplo? Porque nos dice, los movimientos han sido pocos, pero ha habido movimientos. En plata blanca, ¿eso qué significa? Bueno, realmente cuando estás en un fondo conservador, normalmente estás invertido en título Tes o en bonos de empresas de muy corto plazo, pero eso todos los días se negocia en la bolsa. En la bolsa todos los días hay compradores y vendedores. En el sentido en que sean de corto plazo significa que ya casi se van a vencer en menos de un año y que realmente la volatilidad puede ser muy bajita, pero se negocian en la bolsa. Todos los días van a cambiar. En la medida en que se acerque el vencimiento, pues ya la rentabilidad está asegurada y pues no va a haber tanta volatilidad y los portafolios van a rentar bien hasta el final. Pero mientras se vencen, todos los días en la bolsa se negocian y toca valorarlos a esos precios. Entonces, por más de que sea un portafolio conservador, hay que entender que no todos los días se están asumiendo intereses o no todos los días es positivo la jornada. También hay momentos de estrés o de caída de esos títulos temporales y pueden desvalorizarse un poquito. Realmente sí siguen siendo conservadores porque si tienes paciencia, esos títulos se van a recuperar. Adicionalmente hay un gestor que es el que gestiona el dinero del fondo y también está haciendo movimientos dentro del fondo para de pronto vender los títulos que no son muy apetecidos y comprar otras oportunidades que hay también en renta fija. Entonces hay que esperar que el gestor haga bien las cosas, que es lo que hace realmente todos los profesionales del mercado y recuperar los portafolios. Pero realmente es temporal. Las personas que tienen que de pronto preocuparse un poco son los que necesitan ahora el dinero porque de pronto se van a tener que asumir una pequeña pérdida, pero pues realmente ese es el riesgo de algunos mercados. Así sean portafolios conservadores, la pérdida es muy bajita, pero es cuestión de tiempo. Los que están invertidos y pueden tener paciencia o un portafolio estructurado, lo mejor es que esperen. ¿Y esa subida de tasas en este caso de los test se dan tanto en el corto, mediano y largo plazo? Se dan en todos los niveles, pero mucho más volátil en los papeles que se vencen a cinco años o a diez años a más largo plazo. Entre más largo el plazo tiene el test, tiene mayor rentabilidad y también tiene mayor volatilidad y por eso tienen mayores riesgos. Los portafolios moderados de renta fija normalmente invierten en papeles que se vencen en tres años en adelante. Entonces han tenido una mayor volatilidad. Los conservadores invierten en papeles que se vencen en menos de un año normalmente, bonos corporativos, test y esos también se han desvalorizado, pero muy poquito. Realmente es más fácil la recuperación de ese tipo de papeles y ha sido mínima, digamos, la variación, pero ha habido una variación negativa. Entonces sí, sí se dan todos los papeles, pero no en la misma, sí se dan todos los plazos, pero no en la misma magnitud. Ok, aquí las tasas de los test suben en igual proporción que lo que pasa con los bonos en Estados Unidos. ¿Es la misma relación? No necesariamente, pero sí mantienen la misma tendencia. Si hay pánico mundial en la renta fija con los bonos del tesoro, todos los demás países se contagian de ese pánico. En especial los extranjeros salen a vender renta fija en todos los países. Entonces el movimiento no es exacto, no siempre están correlacionados, pero en los casos extremos o cuando realmente hay una preocupación generalizada, sí hay una correlación y sí termina pasando exactamente lo mismo como ocurrió la semana pasada. Ok, Andrés, me están pidiendo acá la pausa, pero gracias por esa explicación sobre los bonos, esa relación inversa con los precios y lo que han estado viendo algunos inversionistas por estos días en sus extractos. El mensaje entonces es siempre pensar a largo plazo en este mercado, ¿verdad? Claro, largo plazo, mediano plazo y si tienes recursos es el momento de invertir. Vas a encontrar fondos con unos precios muy atractivos, unas unidades, digamos, mucho más abajo de lo que estaban hace un par de meses y en estos momentos tienes mejores precios para entrar a invertir en renta fija. Bien, eso en cuanto a renta fija, vamos a hacer la pausa y al regreso miramos renta variable o acciones también que ha sucedido este año, teniendo en cuenta el entorno global, qué pasa con las acciones locales y, por supuesto, el dólar. Este es el balance de las inversiones en lo que va corrido desde 2021. Ya regresamos. Muy bien, gracias por estar con nosotros. Estamos hoy en una entrevista con Andrés Moreno, consultor financiero y analista bursátil, contándonos el balance de las inversiones a marzo del 2021, contándonos lo que ha sucedido con los bonos, sobre todo en Estados Unidos, pero también el mismo movimiento que se registra en Europa, por supuesto en Colombia, subida de tasas de esa renta fija. Por supuesto, algunas pérdidas para algunos inversores, pero también oportunidades. Antes de mirar acciones, Andrés, y por supuesto dólar, una persona que nos está viendo hasta ahora y que no sigue estos temas, ¿por qué debería interesarle esto del aumento de los rendimientos de los bonos o del aumento de las tasas? ¿En qué, por qué lado se ve afectada o beneficiada? Bueno, en la medida que las tasas de interés de los países aumente, en el momento en que los países vayan a pedir prestado, pues va a ser más costosa la deuda. Por ejemplo, si también nos quitan el grado de inversión, pues va a ser más costoso para un país como Colombia ir a pedir prestado. Y esos intereses y esos costos de las deudas los terminamos pagando todos los colombianos, porque eso se termina pagando con lo que recoge el Estado. Adicionalmente, si de pronto usted es una persona que tiene algún tema de inversión o excedentes de liquidez y desea una mejor tasa de interés de lo que le ofrece un CDT, por ejemplo, puede acercarse a los asesores financieros, a los intermediarios, y encontrará muy buenos portafolios de inversión en esos momentos con mejores tasas de lo que había en enero o lo que había en febrero. Entonces le puede interesar a una persona que de pronto quiera mejorar el rendimiento de sus inversiones y sus ahorros. Pero uno para meterse en un test, esto no es así tan fácil como una acción que uno pueda comprar así fácilmente a través de un celular. De acuerdo, pero para eso están los fondos de inversión. Digamos, las fiduciarias invierten en fondos conservadores y moderados y los fondos de pensiones voluntarias también. Entonces la persona puede de 100 mil pesos comprar test. De 100 mil pesos. Es más, hay fondos que reciben desde 50 mil pesos y usted puede comprar test a través de estos instrumentos o estos vehículos. Importante información aquí para nuestros amigos televidentes que siempre nos están consultando al respecto. Y bueno, ahora sí pasamos a acciones, que es un tema que se mueve bastante. A nivel global y Colombia, ¿cómo nos encontramos? Bueno, han pasado cosas muy diferentes en el mundo que en Colombia. En Estados Unidos, los índices en máximos históricos, las tecnológicas en máximos históricos, las compañías petroleras repuntando. En Europa vemos la bolsa Alemania en máximos de 30 años, la bolsa de Tokio en máximos de 30 años. Y la bolsa en Colombia realmente todavía no ha repuntado, todavía no ha anticipado toda esa recuperación mundial y todos esos precios que estamos todos esperando. Realmente es una bolsa que todavía en los últimos, digamos, 12 meses cae alrededor del 15 por ciento y encontramos varias acciones que están cayendo, inclusive el 20 o el 30 por ciento de lo que veíamos en febrero del año pasado. Bueno, aquí entonces varios mensajes. Si hay una acción que está cayendo 20 por ciento, pues esto tengo entendido que es una gran oportunidad. Normalmente es una excelente oportunidad. Colombia en esos momentos tiene la bolsa más atractiva del mundo. Las acciones de Ecopetrol, de Bancolombia, de Grupo Sura, de Grupo Argos y de varias empresas representativas de este país demostraron que no se quebraron. Algunas inclusive dieron utilidades el año pasado. El sector financiero está fortalecido, sólido, solvente, pero realmente en Colombia hay muy pocos inversionistas operando el mercado de renta variable. Entonces no se logran formar esas tendencias que necesitamos. Acá solamente, digamos, compran los fondos de pensiones y las personas naturales. Los fondos extranjeros cuando llegan y compran, el mercado sube, pero cuando venden, el mercado cae. Entonces necesitamos que hayan más jugadores, más inversionistas, que los colombianos se apropien de su bolsa para que se formen esas tendencias y realmente esta es una oportunidad impresionante para invertir. Bueno, vi por ahí que hay ahora facilidades para invertir en acciones tan fácil como de pronto lo que se está viviendo un poco en Estados Unidos, ¿no? Claro que sí, digamos que toda esta cuarentena y todo esto que ocurrió, que todo no se volvió tecnológico, logró la bolsa desarrollar un, digamos, una aplicación, una app que se llama Tri, donde las personas desde celular pueden comprar y vender acciones, por ejemplo, sin monto mínimo, si tienes 100 mil pesos, 50 mil pesos, 200 mil pesos, si tienes dividendos, compra. Y realmente es una aplicación donde uno puede acceder a bajas comisiones. También los temas de educación, de cómo aprender, también ya están dados. Acá hay un libro que por lo menos yo desarrollé, que se llama La Bolsa en Colombia en el siglo XXI, donde te explican cuáles son los emisores que hay en la bolsa, quiénes son los inversionistas, qué ha pasado en los últimos 20 años con la bolsa. Y también están las redes sociales con personas y con información muy valiosa de las comisionistas de bolsa, los intermediarios financieros, de los analistas y los asesores, para que cualquier colombiano pueda entrar y comprar acciones en el vehículo que mejor le parezca. Si lo quiere hacer a través de la aplicación de Tri, buenísimo. Si lo quiere hacer a través de su comisionista, buenísimo. Si lo quiere hacer a través de Trading, magnífico. Si lo quiere hacer a través de fondos de inversión, donde puede comprar todas las acciones con apenas 100 mil pesos, también lo puede hacer en pensiones voluntarias o en fondos de inversión colectiva. Bien, entonces ahora volviendo a las cifras. La bolsa o el mercado accionario colombiano ha caído 15%, lo escuché, ¿sí, Andrés? En los últimos 12 meses, más o menos, sí, señor. Ok, en el último año. Y la expectativa a un año para todos aquellos que dicen, bueno, de pronto voy a comprar unas acciones en el mercado local y me voy a lanzar a esto. ¿Cuál es la expectativa a un año o, bueno, a un largo plazo, también para los, porque hay opciones para todos? La mayoría de analistas coincidimos en que el mercado accionario debe subir en promedio entre 15 y 20%, teniendo en cuenta que ya este año va a menos 6,5%. Enero, febrero y marzo las acciones no han corrido. La acción de Bancolombia, por ejemplo, cayó, queda una buena oportunidad. Las acciones financieras han caído, queda una muy buena oportunidad. Ya se ha congelado un poco la acción de Ecopetrol por el tema de la compra de ISA. Entonces, de pronto se va a emitir acciones. El mercado no sabe, está esperando. Ecopetrol le fue muy bien el año pasado. Los precios del petróleo están en máximos de dos años. La acción de ISA también se ha quedado quieta, esperando a ver cómo es el precio de la transacción para que el gobierno pueda tener esos recursos para financiar toda esta locura que generó COVID-19. Entonces, hay de pronto algo que se quedó quieto a través de ISA y Ecopetrol, pero hay una gran cantidad de acciones con unas expectativas de subida. Yo le espero que las acciones del sector financiero suban por lo menos 20% este año. Ecopetrol también, una vez resuelva cómo va a comprar ISA, y realmente hay compañías de energía que todavía pueden seguir subiendo más. Hay compañías como Nutresa, como Cemex, como Grupo Sura, Grupo Argos, Cementos Argos, en fin, hay varios sectores que no se han recuperado tanto y esta es una oportunidad de inversión. Lo que ocurre es que de pronto el colombiano prefiere a veces invertir cuando todo está subiendo y está en tendencia, pero ese es el momento, ese es el año donde toca tener menos adversión al riesgo y estar acostumbrado un poco más a la volatilidad si quieres mejores rendimientos. El mercado accionar en Colombia hoy es una oportunidad inmensa y todavía no ha descontado la recuperación que estamos teniendo. Ahora, ¿qué decirle a alguien que nos está viendo y dice, bueno, de pronto yo quiero invertir en acciones en Colombia porque están baratas, pero he escuchado que probablemente va a explotar una burbuja en las acciones en Estados Unidos, están hablando de inflación, están hablando de crisis, entonces yo no sé qué hacer. Bueno, si nosotros estuviéramos en máximos históricos como la bolsa de Estados Unidos, pues diríamos, bueno, cuidado, las acciones aquí están en una burbuja, están sobrevaloradas y pueden caer y eso nos trae unas consecuencias muy graves, pero realmente la bolsa en Colombia no está sobrevalorada, la mayoría de indicadores de las compañías y de los sectores están subvalorados. Entonces, Estados Unidos tiene una burbuja, la tiene hace muchos años, se va a explotar, nadie sabe, porque siguen dándole estímulos a la economía. Entonces, es posible que en algún momento, cuando hay inflación, se empiece a desinflar levemente. ¿Qué pasa con eso? Los demás países, sí, también caeremos. Seguramente cuando hay una crisis en Estados Unidos, allá tienen espacio para caer y aquí, aunque esté barato, también puede caer más. Sin embargo, los precios aquí en estos países, como Colombia, se recuperarán mucho más rápido, porque realmente no tienen ese espacio de caída tan grande como sí tienen las acciones en Estados Unidos. Ok. Bien. Como el tiempo corre, vamos a mirar el dólar a nivel global. ¿Qué ha sucedido y qué pasa con el dólar en Colombia? Bueno, realmente el tema de la impresión de dólares en Estados Unidos está tratando de sugerir devaluación del dólar frente a todas las monedas. En Colombia, puntualmente, veníamos con una buena tendencia de caída del dólar entre noviembre y diciembre del año pasado, parte de enero también, pero en febrero tuvimos una salida de inversión extranjera de portafolio. Algunos fondos extranjeros salieron del país e hicieron que el dólar subiera de 3,480 a 3,680 pesos. Fue una subida de 200 pesos un poco fuerte y brusca que se ha estado corrigiendo durante esta semana y parte de la semana pasada. Entonces, tenemos un dólar a 3,500 en promedio que nos toca acostumbrarnos a eso. Seguramente es difícil que baje 3,500, 3,400. De pronto es un poco apretado por la coyuntura mundial, por el tema de los fondos extranjeros que no están viniendo a Colombia, pero tampoco es una moneda para que se vaya por encima de 3,700, salvo que algo extraordinario ocurra. Entonces, vamos a tener que tener un rango alrededor de 3,500 pesos y acostumbrarnos a eso, de tratar de comprar cuando llega a 3,500 y tratar de vender cuando llega a 3,600, por lo menos en estos días que viene. Bueno, Andrés, pues muchísimas gracias. Ya se nos acabó el tiempo, este balance de las inversiones en este 2021, importantes mensajes para los que de pronto tienen algún excedente, un dinero por ahí que quisieran invertir, bueno, oportunidades en Colombia, pero siempre asesorándose, asesorándose y conociendo también los riesgos. Andrés, muchísimas gracias, un abrazo. Muchas gracias por la invitación, Gina, que estén muy bien. Muy bien, muchas gracias a ustedes también, mil gracias. Nos encontramos la próxima semana, nos pueden seguir en arroba cable noticias y arroba Gina Ramos TV, también nos pueden enviar sus comentarios sobre temas también que les interesen por estos días y, por supuesto, de inversiones. Nosotros finalizamos, pero los invitamos a que continúen viendo nuestra señal. Somos Cable Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!